Esto es una producción de subterráneos.com.mx Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso Si algún día tu historia tiene algún revanso, dejarías de ser ciudad Con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado Por la gente que sin veras albergado, el otoño para ti llegó a forzar Te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento Te han quebrado las entrañas y el silencio, ha volado como una ave sin aliento Se ha marchado lejos, tu limpieza clara y en tu par de espejos Han morado colores que son añejos, y ahora ya no brillan más Y ahora ya no brillan más Capital de mil formas, de bellezas que se pierdan entre el fuego De tus carros, de tus fábricas y gentes, que se asignan y tu muerte no la sienten Que harás con la violencia, de tus tardes y tus noches en tus calles De tus parques y edificios coloniales, convertidos en veloces ejes viales Si es que, te han parado el tiempo